... ... ... ... ... ... ... Buenas noches, hoy es martes 15 de abril del año 2014 son 70 programas el año 1971 en el ciclo converso con los abogados Gary Prado y Otto Ritter sobre los 5 años de una conjura bien montada que al comienzo lo desubicó a todo el mundo pero que ustedes lograron encontrarle un rumbo y me pareció muy interesante lo que ustedes han hecho, vamos a hablar de los 5 años a partir de la bomba en la Casa del Cardenal porque es ahí donde se sustancia todo, si? por favor. Gracias Carlitos, en realidad una última revelación que hace Luis Clavijo en un canal de televisión local nos ubica 14 días antes en el 28 de marzo en un hecho que tenía relación que Ignacio Villa Vargas lo confirma en su declaración ante el tribunal que hay prueba de la que la fiscalía ofrece para acusar que lo demuestra y es que Eduardo Rocha puso o colocó participó la bomba en la Casa de Saúl Lábanos ¿Por eso es la denuncia del 30? Claro por eso es que el Ministerio de Gobierno elabora su denuncia del 30 pero después tratan de enterrar ese asunto como que lo logran para disputarle la jurisdicción a Santa Cruz y llevarse el caso a La Paz entonces esta historia comienza con el bombazo a la Casa de Saúl Lábanos ahí se cumplieron 5 años el 28 de marzo pasado ¿Cómo está esto ahora? Mira el proceso Carlos antes que nada buenas noches un saludo a todos y gracias por esta entrevista el proceso está en estos momentos parado resulta ser que ha habido una recusación a dos juezas ciudadanas y ha permitido al tribunal siguiente en número objeto de que se resuelva esta recusación en el plazo de 48 horas eso es lo que dice el procedimiento pero resulta ser que durante el proceso cuando interpusimos excepciones e incidentes la única que nos declaró probada el juez fue un incidente de actividad procesal defectuosa porque el expediente estaba mal foliado para que vos te des cuenta y la gente entienda digamos la foliatura es que le ponen un número a cada hoja del expediente en forma correlativa 200, 101, 202, 203 y aquí iba 203, 204, 205 320 480 1120 y bueno y cosas así por el estilo lo cual permitía que el expediente sea manejado en forma discrecional aparezcan y desaparezcan documentos o sea se vayan metiendo además fue hecho con esa intención eso fue hecho con esa intención es adrede entonces durante todas las audiencias del juicio reclamábamos la foliatura porque nos la declararon probada y ordenaron que la secretaria corrija este defecto entonces la reclamábamos y no estaba y no estaba y no estaba entonces cuando lo mandan al tribunal segundo el tribunal segundo se lo devuelve otra vez al primero por mala foliatura por mala foliatura dos o tres veces cuando llega al tribunal segundo se excusa un juez técnico pasa llaman a conformar tribunal a un juez ya del tercero lo primero que hacen es resolver la recusación de este juez que se había recusado la declaran ilegal bueno ahora estamos a la espera de que se señale la audiencia para considerar recién la recusación interpuesta contra estas dos juezas ciudadanas que ellas renunciaron ellas se allanaron se allanaron se allanaron pero obviamente nosotros sabemos tenemos información de fuentes fidedigna que el ministerio de gobierno ha estado presionándolas y que incluso las habría convencido para que vuelvan al proceso ¿cómo pueden volver si ustedes han demostrado que tienen relación directa con el poder ejecutivo las dos? en el caso de una es absolutamente frontal y sobre la base de una mentira la hija de esta señora era funcionaria del ministerio de transparencia al momento en que su madre fue seleccionada para integrar el tribunal y fue particularmente otro en representación de los abogados de defensa quien les preguntó a los cuatro ciudadanos eran tres mujeres y un varón ¿quién de ustedes tiene relación con algún esposo hijo, hija puñado que trabaja en el poder ejecutivo? y les explicó el ministerio de gobierno es víctima se ha autoproclamado víctima entonces no podrían ustedes ser jueces imparciales y la señora dijo no, no tengo pariente ya nos mintió a todos entonces cuando Vila Vargas encuentra la información de que la hija es funcionaria del ministerio desde antes que la madre integra el tribunal fundamenta entre otros aspectos ahí su recusación entonces no debería volver la señora Anastasia Calizaria porque no es una jueza imparcial o sea tiene una vinculación con el acusador pero hay muchos otros datos que fundamentará en su momento Vila Vargas como el hecho de que jueces y fiscales en Santa Cruz pernoctan en una casa incautada al narcotráfico entonces si cohabitan claro si cohabitan en la casa del querellante del acusador particular pero además con los fiscales no es verdad no significa que son imparciales por ningún lado es como que durmieran en mi casa que garantía de imparcialidad tiene el ministerio público respecto de eso digamos entonces eso eso ya es suficiente como para que este tribunal no se vuelva no vuelva a tener conocimiento del proceso si las cosas se hicieran bien el proceso tiene que comenzar de cero porque no de cero todavía del juicio oral de lo que antes del juicio oral claro del juicio oral porque obviamente estos no pueden conocer todo como se armó este asunto a ver vamos a dividir las cosas las aguas para que la opinión pública quede clara procesalmente si se allana la recusación etcétera y queda afuera una de las juezas vuelve a empezar como dice Gary desde que empieza el juicio oral con otro tribunal ahora que es lo que corresponde lo que nosotros hemos planteado en el fondo es que se anule el proceso a foja cero porque resulta ser que cualquier juez en cualquier parte del mundo con dos dedos de frente y es un dedo de frente y una pizca de moral diría saben que señores yo no me puedo prestar a este juego aquí se están haciendo la burla de esta autoridad motivo por el cual esta acusación no sirve yo se la devuelvo háganla bien la investigación porque quien presenta la acusación es Marcelo Sosa resulta ser que Marcelo Sosa ha huido se ha escapado se ha refugiado lo que ustedes quieran decirle en el Brasil y ha dicho señores esta investigación fue llevada en base al soborno en base a la extorsión en base a pruebas y testigos falsos y en base a presiones políticas lo cual todo el país lo conoce entonces el gobierno descalifica esta carta de Sosa dice que no podemos creerle a Sosa bueno si no le podemos creer en la carta a Sosa tampoco le podemos creer en su acusación es obvio o sea si es sinvergüenza ahorita también lo fue antes y nosotros mantenemos aquello ahora quien esté arrepentido no esté arrepentido de lo que hizo son cinco pesos aparte pues no es cierto ahora el arrepentimiento es como la confesión vos sabés además del arrepentimiento tiene que haber propósito de enmiendas y actos de constricción entonces yo no sé si está en esa etapa o no está pero lo cierto es que la opinión pública el país en su conjunto sabe ya muchas cosas primero sabe quien lo ha traído a Rosa y eso que sabe quien lo ha traído a Rosa ya ha sido develado fundamentalmente por vos están los mails ahí de quien paga el pasaje de Rosa no es cierto pedido por el propio fiscal Sosa que no están en obrado el venezolano el venezolano la gente sabe curiosamente es el único pasaje pagado por un extranjero pues los otros son pagados por el de nadie que se va y nadie el 24 de diciembre etc y no piden búsqueda y captura no los instan a ninguno no solo a nadie sino a los otros más que vinieron segundo elemento que la opinión pública conoce y ya está claro quienes ponen la bomba a la casa el cardenal es el segundo elemento que ha quedado claro fíjate vos cuando ponen la bomba todos los periodistas van y buscan como cualquier persona con dos dedos de frente a los testigos presenciales que son los guardias de seguridad los guardias de seguridad le dicen y está en todos los medios de comunicación que el atentado fue cometido en un auto Toyota yo la he publicado y la estoy publicando en mi otro libro la foto del auto Toyota y había cuatro personas de las cuatro una era mujer coincide la única mujer del grupo era la policía Marilyn no había otra mujer todos los demás eran hombres entonces esa está plenamente identificada por los mismos guardias de seguridad pero Ignacio Villa Vargas cuando presta su declaración ante el tribunal le dice yo fui yo estuve yo era el chofer y estaba la policía Marilyn el policía Andrade en ese entonces capitán Walter Andrade y Norberto Clavijo eso fuimos los que pusimos la bomba yo fui obligado bla 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 que me llaman me amenazan lo que sea no importa pero se sabe ya quienes fueron y se confirma con la gente del hotel que los extranjeros no abandonaron el hotel y que el auto tampoco y además no no los vuelven a a llamar a los que dijeron el auto no se movió de aquí y la gente no lo volvieron a llamar lo que significa que se dio por bien por bien dicho lo que se dijo pero además no los llama como testigo a declarar siquiera a los testigos presenciales ya te hubo el nivel el nivel de profesionalismo en las investigaciones de Sosa o sea cero lo cual demuestra que fue una persecución política eso ya lo sabe todo el país ahora resulta ser que ante todas las evidencias que han ido saliendo y otras más que irán a salir en el transcurso del tiempo estos crímenes que pretenden ser perfectos poco a poco van develándose entonces está poniendo al gobierno contra las cuerdas y está demostrando que lo han armado y cada vez se enredan más en sus propias mentiras y empiezan ya a sacar propaganda solamente ya ya la acusación deja de ser jurídica para ser propagandística y van mezclando los temas desde toma de instituciones ya lo de Villamonte lo meten al papá antes que eso hacen dos cuadernillos el segundo es el famoso cuadernillo las mentiras separatistas un cuadernillo hecho por el ministerio y gobierno y ahora como no les dio resultado ahora están en esta será de patética su situación que tienen que pagar para que la gente les lea para que la gente los escuche ya no tienen voceros creíbles digamos y todo yo lo veo ahora como repiten como le dan las intrusiones a todos los voceros vas a decir que el proceso ha durado 5 años porque los acusados han presentado 317 ya va por 300 empezaron por 64 después 96 146 ahora ya van por 300 y tanto probablemente en unos 2 o 3 meses más hayan llegado a más de 1000 incidentes es muy probable o sea porque aún sin que el caso se esté moviendo sin que se esté moviendo la mentira es tan burda ya ni ellos mismos se las creen ese es el problema conocido esto si el caso comienza de nuevo con todo lo que se ha ensuciado el proceso ¿cuánto de credibilidad puede haber en todo eso? hay computadoras hay computadoras que que se puede probar que le emitieron información y la suma de minutos de cero o sea no se movió la computadora tenemos documentación como es si mira este caso es muy sencillo de volverlo a reiniciar pero para que se reinicie y sea creíble la investigación tiene que ser por alguien imparcial y resulta ser que nadie confía en el ministerio público en Bolivia o sea la fiscalía boliviana entonces podemos traer investigadores del exterior ¿por qué no? se ha hecho en muchos otros casos cinco años después claro escucha se ha hecho autopsia en Hungría y en Irlanda ¿no es cierto? totalmente diferente a las autopsias hechas en Bolivia las autopsias hechas en Bolivia tienen el valor de decir que los dejaron morirse de sangrado disimuladamente pero lo dice cuando dice el choque y polémico eso significa y estando a tres cuadras de los hospitales pero entonces podés hacer podés hacer la reconstrucción de los hechos como fue el asalto a los telas américas eso está clarito técnicamente los húngaros lo han demostrado por eso entonces podés ir avanzando podés hacer la balística el estudio de balística está claro porque hay todavía imágenes hay todavía cosas el famoso revólver ¿cómo armaron? metieron la ceba un revólver ensangrentado que termina debajo de la almohada o sea tuvo la gentileza tuvo la gentileza de defenderse y antes de morirse fue y dejó ahí está mira ahí está ahí está ese revólver teóricamente ese es el revólver que hay otro mal para defenderse en que ese revólver está en el suelo con alas con alas y solito ese revólver tiene cinco tiros tres están tirados y tiene tres que no están tirados y no se los encuentra los tiros en ningún lado sí bueno este me cuento cuatro páginas de Red Bull de verdad tiene alas tiene alas entonces el caso jurídicamente ya se ha caído o sea es insostenible para cualquiera uno se pregunta ¿por qué se lo sigue manteniendo? pero si vos te fías para el gobierno esto ya cumplió sus fines políticos destruyó a toda una oposición persiguió a mucha gente hizo que mucha gente salga al exilio otra gente esté encarcelada otra gente decida no meterse más en política y esté calladita y esté más bien alineada al gobierno entonces consiguió su objetivo llevando como músico faltón todos los días porque ya no pueden sacar rédito ya le sacaron todo lo que pudieron ya va de retro ya va de retro entonces uno se pregunta ¿y por qué lo sustentan? ¿por qué? esa es la pregunta y a veces uno llega a la conclusión siguiente a ver vamos a ir por parte lo que hubo en las Américas fue una ejecución extrajudicial ¿no es cierto? sí, sí muy bien ese es un delito de lesa humanidad por eso entonces ese es un delito de lesa humanidad no prescribe nunca ¿no es cierto? jamás o sea de aquí 10 años puede ser juzgado por eso y resulta ser bueno el parlamento europeo ya ha pedido ya está investigación seria y las familias de ambos de otra han sido en eso sugerimos y lo grave del caso para esto es que hay una declaración de Evo Morales en Maiketía en el puerto de Venezuela donde dice yo no di la orden de este operativo o sea él públicamente lo dice entonces no tiene esa fe entonces ya ahorita digamos este proceso para lo único que le sirve al gobierno es para tratar de protegerlo a Juan Evo Morales Ayma pero vamos a ir al hipotético caso de que se diste una sentencia que es lo que quiere el gobierno o sea el gobierno le ha dicho a los jueces ustedes tienen que dictar una sentencia condenatoria pase lo que pase y sea como sea si no hay prueba y no hay argumento ustedes se lo inventan pero así hayan pasado los cinco años así hayan pasado todos los cinco años ustedes van a dictar sentencia condenatoria como sea eso ya está ya está escrito o sea ya lo sabemos no hay misterio en esto o sea quien piense que van a dictar una sentencia absolutoria o sea o es iluso o es boludo no hay vuelta que darle entonces creen los del gobierno que dictando una sentencia condenatoria lo van a salvar a Evo eso no hay porque no se está juzgando no se está juzgando la ejecución extrajudicial del Hotel Las Américas y no se los está juzgando a los muertos pues los muertos muertos están cuando se mueren se los entierra ya no hay más no hay juicio contra los muertos entonces no hay esa opción pero alguien obviamente sin ningún criterio jurídico le hace creer eso a Evo Morales ¿por qué? porque dentro de toda esta armazón hay mucha gente del gobierno yo tengo esa teoría de que estuvo involucrada no solo en la traída en la armada de todo esto sino probablemente en una conspiración también contra Evo yo tengo esa teoría el por qué los mails de camaradas lineras de cananchiri por qué los traen incluso hay los rumores de que el día que lo matan a Rosa había una mochila con plata que desapareció la plata y por la mala repartida pero eso no se ha podido probar nada no se ha probado todavía pero las cosas de tarde o temprano van saliendo todo se va descubriendo con el transcurso del tiempo entonces esa plata desaparece y aparentemente por la mala repartija de la plata entre los que estaban ahí es que empiezan a filtrarse las cosas la foto los videos por la mala repartija el 80% del despresticio del caso viene por estas infidencias internas porque hacer la lista la foto de Andrade el video del altar la metida de armas en cotas el video en el jeep con el viejo videosoborno en los años de Sosa todo es de adentro no se le puede atribuir a nadie de la defensa o de la oposición que hubiera hecho el trabajo de grabar fotografiar eso es de adentro no lo hubieran podido hacer es una evidencia propia y eso es por problemas políticos o económicos en su momento yo conocía un policía que ya ha fallecido que estuvo detenido en Palma Sola y era autarca estuvo en el operativo en Palma Sola fue el que muere ahí en ese en ese enfrentamiento que hubo en Guarnet ¿te acordás que se surgió? si bueno este policía Lorando me cuenta a mi todo lo que había sucedido como armaron la cosa como prepararon todo sabemos todo medio hasta su uniforme que lo tengo yo entonces cosas que han ido sucediendo entonces poco a poco van develándose porque todos los que participan en este operativo en su gran mayoría eran subteniente o teniente está el otro clavijo además está el otro clavijo que es protegido precisamente por eso si el tipo va preso va a hablar entonces todos estos saben que para llegar a general le falta 20 años 30 años 25 años no sé entonces saben que para llegar a general ya no va a estar el mami Evo Morales ¿verdad? entonces saben que le va a ser muy difícil a menos que esto se aclare y ellos digan sabes que somos inocentes nosotros nos mandaron cumplimos órdenes bla 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 entonces van a ir saliendo las cosas además de que yo creo aunque la gente se moleste a ver alguna del gobierno en el arrepentimiento porque el peso de conciencia es muy grande ¿por qué mucha gente agarra y a veces sin presión dice yo hice esto hice esto otro porque la conciencia pesa y en esto les debe pesar demasiado yo digo ¿cómo podrán dormir sabiendo que tienen muertos en la espalda? pues no ¿cómo dormirán con el eso en la boca? nada más sabiendo que se han traicionado y se traicionan permanentemente yo de masista reunión de partido chuto y en el sauna porque no no hay confianza se graban todo y después lo filtran lo venden lo devalan o sea esto es tremendo entonces ¿cómo puede esta gente seguir soportando la verdad de lo que ocurrió en los telas américas por mucho tiempo más? ¿la presencia ¿ustedes detectan la presencia de Raúl García Línera? los testimonios del viejo solamente y por unos datos que no están comprobados he puesto comprobado la relación de llamadas de teléfono entre Rosa y Raúl García Línera ese es un dato que nosotros no lo hemos podido comprobar pero sería bueno compartirlo con vos porque hay una serie de números de teléfonos con dígitos celulares de La Paz que el fiscal Sosa no hace investigar no nacionalmente no es verdad y también ahí está el número fijo de la oficina de Carlos Máñez de Prado una oficina privada de donde él llama a Rosa horas antes del atentado al atentado de la casa de Saúl Lábalo entonces eso no se investiga a propósito para encubrir ¿no es verdad? entonces es probable absolutamente probable ¿cuánto tiempo más puede mantenerlo el gobierno esto? yo los escucho hasta perdidos en el juicio mismo el juicio de terrorismo perdón de separatismo separatismo y no hay una causa por separatismo a ver el delito se ha creado la figura delictiva de separatismo se ha creado después de lo hecho claro pero no puede ser aplicado primero el juicio es por terrorismo y alzamiento armado algunos están acusados por terrorismo y otros por terrorismo y alzamiento armado no hay más no hay juicio por separatismo no hay magnicidio no hay nada de eso ¿eh? el juicio se circunscribe a partir de la llegada de Rosa ya ya según el gobierno octubre de 2008 exactamente muy bien lo que hubiese sucedido antes de octubre del 2008 no es objeto del juicio vale decir que cuando te hablan de toma de instituciones y toda esa historia no tiene nada que ver con este juicio y lo hacen estrofesamente ¿por qué? primero tienen que eliminarlo eliminar como te decía Gary el atentado a Saúl segundo claro no le cierra no le cierra segundo si se ve que es delito la toma de instituciones dentro de esto también debería ser juzgado el cerco de Fidel Surco porque eso sí era terrorismo porque venían armados era un alzamiento armado venían armados no y es terrorismo estaban amedrentando y haciendo sentir miedo y pánico de la población causando zozobra ¿no es cierto? entonces como eso ya no les convenía entonces no era aquí para adelante en cierto momento cuando era abogada del ministerio de gobierno la doctora Paola Barriga quiso introducir de contrabando en una exposición en la respuesta a los incidentes el tema de la toma de instituciones y ahí se le dijo Néstor Novas y los mismos fiscales reconocieron que eso no iba y los jueces del tribunal aunque la dejaron exponer con imágenes y todo y a nosotros nos lo prohibieron digamos nos han prohibido el uso de audio de ayuda audiovisual ilegalmente ¿por qué argumento? que el juicio oral para nosotros pero la abogada del ministerio de gobierno sí puede ser para nosotros y el hecho de que vos tengas medios audiovisuales no te quita la oralidad o sea sigue siendo oral que lo mostré tienes que explicar que es una foto si vamos a esto vamos a ir siendo racionales el día de mañana si todo es oral y vos tenés que judicializar una prueba vamos a decir esta carta tenés que mostrarla exhibirla y léela o alguien de memoria va a agarrar y la va a leer por telepatía sin que la gente la vea no es racional pero como este no es un juicio racional es absolutamente irracional lo que sucede al interior porque el tribunal que tenemos no es un tribunal sensato siquiera te doy un dato en el caso del papá de Gary del general el general Gary Prado es declarado rebelde en tarija ilegal y arbitrariamente con el único objetivo de constituir tribunal de tomarle juramento a la jueza ciudadana ok ya instalar el juicio instalar el juicio toma juramento instalar el juicio y el juicio avanza se declara ilegal la declaratoria de rebeldía del general Gary Prado nula si es nula su declaratoria de rebeldía es nulo todos los actores sin su presencia no que le importa no es con ello el tema el tribunal ha dicho que es nula solo la rebeldía y no tiene efecto se acabó les pido un cortecino vamos no no no